Este municipio, en comparación de los otros, fue donde más minas antipersonas sembraron las personas que no quieren el bien de nuestro país. Hace siete años iniciamos la descontaminación o la limpieza de minas antipersonas y hoy, gracias a Dios, en conversación con el batallón, con esos soldados, con esos héroes, nos comunicaban que ya hemos terminado este municipio y ya lo hemos podido declarar un municipio fuera, limpio de minas antipersonas, de sospechas de minas antipersonas. El día de hoy quiero manifestarles y darles a ustedes esa grata noticia que a través de la Secretaría de Gobierno hemos venido manejando un tema que es todas las acciones que se hacen para el terminado humanitario. Es así pues que hoy tenemos que entregarles un informe muy final, es un informe muy bien elaborado con muchas de las zonas donde ha habido amenaza y sospecha de minas. Manifestarles que el municipio baja en un 99%, estamos en espera de ser entregado el área del 27% y pues básicamente hoy tenemos, podemos mostrarles a ustedes ya un municipio totalmente de color verde donde se ha podido avanzar en un 99%. Estamos proyectando en cabeza del señor alcalde y toda la comunidad víctima poder entregar el municipio en el mes de julio, por lo tanto hago desde hoy la noticia a la comunidad. Es un gran avance que el municipio realiza y lo que nos permitirá en las próximas generaciones es tener un municipio en un proceso de post-conflicto. Entonces, por tal motivo, manifiesto que el avance ha sido notorio y que hoy por hoy tenemos que agradecerle al Ejercito Nacional, en cabeza de nuestro coronel Luciano de Lujer, Luis Antonio Cicuentes, y agradecerle a los hombres del Minado Humanitario, quienes fueron ellos los héroes que han venido a dejar un municipio libre de sospecha de minas. Ya vendrá la fecha en que podamos conmemorar ese acto, si no es con el presidente de la república, por lo menos el ministro de defensa se comprometió en que iba a estar en este lugar para darle las felicitaciones a este municipio y así a la gente que ha coayudado para que nuestro municipio siga adelante, siga en el desarrollo. Somos el gobierno de la unidad con Provenso y Desarrollo.